Ambos programas organizados por la Cámara de Comercio cuentan con la cofinanciación de la Fundación INCIDE a través del Fondo Social Europeo y la Diputación de Cádiz, además de la colaboración de los ayuntamientos de Algeciras y La Línea. Estos cursos destinados a promover el autoempleo y la consolidación empresarial están enfocados en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías a la hora de desarrollar un proyecto empresarial. En el caso de Algeciras el programa está orientado a facilitar las claves para la creación de contenidos creativos en diferentes plataformas 2.0 y en la línea a mejorar los conocimientos en la gestión de tiendas virtuales. Estos dos programas formativos se van a desarrollar a lo largo de las seis próximas semanas distribuyendo las 240 horas lectivas de cada uno de ellos entre sesiones de formación grupal y tutorías individualizadas centradas en cada proyecto empresarial. No tenemos.